Una mujer afrodescendiente entra a una cocina y se sienta en la cabecera de una mesa. Mi nombre es Sanyo Corolo Ango, yo soy colombiana de nacimiento. Cuando yo llegué en 2007, la presencia afro era menos visible en las calles. Y yo recuerdo que desde que me subí al taxi, el taxista empezó, y allá son negros, hay muchos negros, empezó como a preguntarme muchas cosas asociadas a mi color de piel. O me subí a un colectivo y todo el mundo me miraba como que reflectores por todos lados. Siempre estaba la pregunta de dónde sos, de dónde sos, que tiene que ver también mucho con esto de ser negra en la Argentina. Más allá de que sean migrantes o afro-argentinas, son extranjerizadas. Está siempre esa pregunta de dónde sos y la piel ahí aparece como esa frontera. Como que esa piel negra no es de acá. Y le tengo que preguntar a esa piel negra de dónde es. Digamos, son cuerpos que son, primero, extranjerizados. Segundo, son vistos como de escaso capital cultural, bajo sospecha de que van a delinquir, de que algo van a hacer. Hay que estar como mujeres negras siempre legitimando nuestra existencia en otros espacios. Y combatiendo de manera cotidiana estos estereotipos que producen esa negritud en los otros. Las mujeres afro-negras contribuyeron a desarticular toda la esclavización y el colonialismo. Y esa historia la tenemos que recuperar, la tenemos que llevar adelante para enorgullecernos. Estas son poblaciones que viven en desigualdad de oportunidades y desigualdad de posiciones sociales. Hay que trabajar en los dos frentes para poder transformar esta matriz de desigualdad. Para que las futuras generaciones tengan la posibilidad de vivir en sociedades donde de alguna manera no se nieguen oportunidades por las cuestiones raciales, donde ese mercado de trabajo deje de estar racializado. Si es posible, vivir sin violencias y tenerlo como un horizonte de lucha. Es posible una vida sin violencias.